En una entrevista exclusiva desde España con PubliNews, el futbolista guatemalteco Jorge Valdizón habló sobre su experiencia en el Celta B y de cómo ha sobrellevado el entorno respecto de su fichaje. Valdizón explicó de que a pesar de que está inscrito en el equipo juvenil, se ha entrenado con el Celta B y en la última jornada del torneo de ascenso cuando su equipo venció 4-1 al Zamora, por primera vez estuvo entre los 18 convocados aunque no pudo debutar y espera hacerlo esta semana. En torno a la polémica generada por ser hijo del precandidato presidencial del líder Manuel Valdizón, aseguró que es difícil pero que permanece enfocado con convicción en el fútbol y en lo que está haciendo por el país del que espera algún día recibir apoyo. El joven futbolista aseveró que el tema será algo con lo que tendrá que lidiar toda la vida, pero que hasta el momento ha sido una razón para bromear junto con sus compañeros. El fichaje de Valdizón generó polémica tanto en el sector político como en el deportivo, incluido el mensaje del candidato presidencial que pidió sensibilidad humana para separar la carrera de su hijo de su labor política.